¿Qué pasa? Ah, la máscara Es que yo no soy quinto Yo soy un miembro del CP0 Simplemente, pues que ahora Por lo visto nos han ordenado Aparecer en sitios donde la gente No se lo espera y romper el ojete a todo el mundo Y bueno, pues, no sé Me apetecía aparecer por aquí Oda, ¿puedes dejar de rompernos La mente con cada capítulo que sale, por favor? No, en realidad Sigue haciéndolo, por favor, es la hostia Bueno, y hasta acá me ha sido el quinto emperador Y hoy os traigo, no una review Como tal, pues porque ya han pasado Un par de días desde el capítulo oficial Y demás, y creo que ya la gente Tiene interiorizado lo que ha pasado En este vídeo voy a hablar directamente De lo importante del cap Me imagino que ya sabréis el motivo de por qué he tardado tanto En subir el vídeo sobre el capítulo 1042 Y es que, bueno, he estado en un evento En Málaga, y llegué ayer lunes Y bueno, pues no me ha dado la vida Por suerte, en el hotel El viernes pasado pudimos grabar la reacción A este capítulo Yo junto a mis compañeros del viaje Y bueno, pues si queréis verlo Está subido en el YouTube morado Un capítulo 1042, Nakamas Pues que, bueno, pues que continuaba un poco En su línea, ¿no? Desarrollándose el combate Entre Kaido y Luffy Pues prometedor, interesante Luffy ya con una cuarta marcha Bastante apurada Siendo la última Y bueno Pues un capítulo que parecía Que iba bien en su línea Hasta que de repente al final Aparece quien aparece Para joder el cotarro Y para sorprendernos a todos Pero, Nakamas Antes de empezar con el vídeo Me encantaría pedirles a todos Por favor Llevo mucho tiempo sin pedirlo Y creo que va tocando Me encantaría, Nakamas Que os suscribierais al canal Del Tito Quinto Ya hemos llegado a los 155.000 Nakamas Los hemos pasado ¿Cuál es el objetivo ahora? Está claro 160.000, ¿vale? Tenemos que llegar cuanto antes Porque hay que conseguir El objetivo De los 200.000, Nakamas Y está en vuestras Manísimas manos Manísimas Llegar a esa cifra ¿De acuerdo? Así que, Nakamas Si me estás viendo Pues porque me sueles ver y tal Pero no estás suscrito Que sois muchos Los que hacéis eso Pues me encantaría Que os suscribierais al canal Para aportar una miguita Bien, hablando del capítulo de Nakamas Lo primero que quiero destacar Vamos a ir un poco cronológicamente Hasta llegar ya al suceso final Que es lo gordo, ¿vale? Lo primero que quiero destacar Es la increíble resistencia Del miembro del CP0 ¿Vale? El enmascarado Un poco el lidercillo De todos los que están En Onigashima Del CP0 Como a pesar de haber tenido Sus combates A pesar de haber sido Atravesado por la espada De X-Drake Y después de eso Haber metido un Shigan ahí En todo el cuellaco A X-Drake Después de eso Tiene los saltos cojones De ir arriba Y hacer lo que hace A Onasina Eso era simplemente Un pequeño comentario Que quería aportar Dato interesante ¿Vale? Para que no tengamos A infravalorar el CP0 Que claro El CP0 ¡Oh! El CP0 ¡Qué débil! Vende humos No ha podido enfrentar A un Yonko Coño Ya es que los Yonko Son los más fuertes del mundo Estos son usuarios Randoms del CP0 O sea Es que es normal Que no pueda contra Kaido Bastante están haciendo Luego algo que me hizo Muchísima gracia Del capítulo Y que ya lleva Bastantes capítulos atrás Son los modos Borrachos de Kaido Me parecen brutales Muy graciosos Y en este capítulo Creo que se han dado Los tres más interesantes De todos Porque bueno El borracho Yorika Pues mira Pues sí El borracho enfadado Pues vale Pero es que en estos tres En este capítulo Se han dado tres muy peculiares Primero esta El Kaido ¿Vale? El cual pues bueno No sé que nos rompe más La mente en el capítulo Si lo que hace El CP0 Con Kaido y Luffy O el Kaido Porque ese Kaido La verdad que La verdad que tiene telita Luego tendríamos El borracho ladrón Que la verdad que me parece Muy interesante Porque vemos A ver No creo que sea algo así Como una habilidad De la leche ¿Vale? De poder copiar Todo lo que ves Pero sí que vemos Que es como capaz De imitar bastante bien Lo que le apetezca imitar Es decir Está Luffy Súper rápido Y metiendo hostias Del horror Pues dice Kaido Pues te voy a copiar Y se vuelve súper rápido Hasta el punto De que Luffy No puede esquivarlo Con el Snake Man Y además Haciendo unos ataques De la Virgen Y luego ya tenemos El último de todos Y el borracho Más hypeante Diría yo Que es el asesino El que tiene instinto asesino Y es que va a matarlo Literalmente O sea es que se la suda Disfrutar del combate Él quiere matarlo Luego también vemos Un Luffy Pasándolo bastante Bastante mal Con ya su última Cuarta marcha Ya dice Dijo en el anterior capítulo Que no podía hacer más Y ya vemos Que la alarga Bastante bien La marcha Incluso permitiéndose Ir turnándose Entre Snake Man Boat Man Boat Man Boat Man Snake Man Vale O sea Vemos que ya tiene Un manejo De la cuarta marcha Impoluto Perfecto Y brutal Sin embargo Vamos viendo En la recta final Del capítulo Que se empieza A desinflar Y que se pone La mano Para aguantar Ahí todo el aire Posible E intentar hacer Un último ataque Un último ataque Que no va a ser suficiente Y finalmente Con esto Llegamos ya A lo que hay que comentar Del capítulo Todo hasta ahora Pues bueno Ha sido entretenido Un combate Bastante desarrollado Divertido Con las formas de Kaido Pero donde está Lo interesante En la última página Del capítulo Donde Kaido En modo asesino Borracho Va a meterle Un Raimehacké Bastante potente A Luffy Y resulta Que Luffy En vez de esquivarlo Puesto que podría Haberlo esquivado Posiblemente No puede esquivarlo Porque es bloqueado Por el miembro Del CP0 Nakamas Ese miembro Que repito Que tenía una resistencia Increíble Porque al principio Del capítulo Aparece siendo Atravesado De espalda Al pecho Agarra a Luffy Hace un Tekai Entiendo Para bloquear Su movimiento Y el de Luffy Y de esta manera Recibe un hostión De lleno De Kaido Haciendo que Claro Que ya Luffy No que caiga Derrotado Posiblemente Pero si Que no pueda Utilizar más La cuarta marcha Y ahora mismo Con una situación Bastante peculiar Porque Luffy Ahora mismo Kao No lo sabemos Pero desde luego Reventadísimo Si O sea Luffy ahora no va a poder Levantarse tan tranquilamente Y por otro lado Y tal vez Lo más interesante Más que la reacción Que vaya a tener Luffy Es la reacción Que vaya a tener Kaido Porque mientras Le suelta la hostia Vemos que Kaido Lo ha pasado mal O sea Tiene una cara Pone un ojo Se le ve un ojo Después de haber recordado Fantasmas del pasado Con el tema de Oden De que no le venció limpiamente Sino que por culpa de la vieja Que se hizo pasar Por Momonosuke Ahí es cuando Kaido Ganó suciamente a Oden Pues en este caso Ha revivido Esos fantasmas del pasado Cambiando a la vieja Por el del CP0 Y a Oden Por Luffy No ha ganado limpiamente Otra vez Y esto Le está traumando Y estoy seguro De que esa cara Es de revivir un trauma Porque no le hizo Ninguna gracia en su momento O sea Porque no ganó limpiamente Y eso a Kaido Le trauma Kaido vemos que Aunque sea un pirata Bestia Un pirata muy Muy fuerte Y muy violento Tiene ciertos códigos Morales Muy enfocados Al honor Y de hecho Vemos que siempre Remarca el tema De que los piratas Traicionan Y tal y cual Posiblemente No porque Kaido Traicionara a piratas Sino porque Piratas le han traicionado A él Entonces vemos que El punto fuerte Bueno de Kaido Es que es un tío Muy legal Digamos Y ya ha ganado A dos grandes Como son Luffy y Oden De manera sucia Y encima No porque Kaido lo pida Sino porque otros Se han metido en el combate Entonces esto para mí Va a hacer que se le quite La borrachera De un momento a Kaido Se enfade de verdad No creo que se ponga A llorar sin más Sino que se enfade Se enrabiete Y cuidado con que el miembro Del CP0 No salga vivo de ahí A todo esto también Hay pequeños detallitos Pues que Yo creo que tampoco Son tan importantes En realidad Como lo que creemos Que van a ser Con comentarios Por un lado Por ejemplo De que Kaido También puede utilizar El Haki de observación avanzado Que se lo dice a Luffy Pues pudiendo ver el futuro Y demás Esto yo creo que es Una aclaración de Oda En especial Para dejar claro Que Kaido también puede usarlo Aunque no lo haya usado No que lo que acaba De pasar en la última página Sea una visión De lo que pueda pasar Y Kaido lo evite No Lo que hemos visto Casi seguro Es lo que ha pasado Y por otro lado Hace un comentario Bastante interesante Kaido Con el tema de la goma Que dice que no entiende Cómo la goma Puede ser tan rápida ¿Vale? Cómo la goma Es capaz de hacer eso Eso alimenta las teorías De que igual Luffy No tenga la fruta Exactamente de la goma Pero creo Nakamas Que eso no es algo Que hay que comentar En este vídeo En este vídeo Vamos a centrarnos En el capítulo Y en qué puede pasar Ahora Después de la hostia Que se acaba de comer Luffy Y de la faena Que le acaban de hacer A Kaido No ganando limpiamente Y es que en lo personal Ya os digo Kaido A ver Está súper cansado Pero ahora mismo Está en mejor situación Que Luffy Con lo que yo creo Que Kaido Va a ir a por el CP0 A matarlo Y tampoco me sorprendería Que el del CP0 Consiguiera escapar Quiero decir Está bastante más fresco El del CP0 Que el propio Kaido Ahora mismo La situación puede tirar Por muchos lados Kaido Dejará a Luffy Que se recupere Para poder luego Más adelante Reanudar el combate Kaido irá muerta Por el del CP0 En caso de ir Lo conseguirá Arrestar Y matar O se conseguirá escapar El miembro del CP0 Yo creo que en este caso Los más guarros Son los del gobierno mundial Más que Kaido Y los Junko En general Y tal Y yo creo que Oda en este tipo de casos Hace que los personajes Que nos dan asco Como Orochi Como Spandam Gente pues Ahora tal vez Como este miembro del CP0 Ese tipo de gente Guarrasquerosa Siempre se sale con la suya Hasta que llega un momento final En el que no Pero Orochi A día de hoy Sigue vivo Después de todo lo que le ha pasado Spandam Un pringao del horror Sigue vivo Y sigue liderando Más o menos El CP0 O sea Pues que el Que el pringao este Del CP0 Consiga escaparse Y salirse con la suya Pues sería muy de ese tipo De personajes Eso por un lado Y respecto a cómo va a continuar El combate Yo creo Que tal vez no ahora Porque Luffy ahora Seguramente esté reventado Pero más adelante Se va a reanudar este combate Y Luffy conseguirá ganar a Kaido ¿Qué pasa? Luffy ahora necesita Un tiempo de descanso Tanto para recuperar Hakis Como energía en general Y demás ¿Qué es lo que puede hacer Oda Para darnos ese tiempo? Pues bueno Creo que ahora es un buen momento Para meter Un flashback de Kaido No necesariamente ahora En el siguiente capítulo En los dos siguientes capítulos No de manera absolutamente inminente Pero sí En muy pocos capítulos Porque esto A nosotros Los lectores Si ahora Oda Nos mete un flashback Imaginaos De 8 capítulos O de 10 capítulos Eso son casi 3 meses ¿De acuerdo? En nuestra En nuestra vida real Entonces Con 3 meses de flashback Aunque realmente En el tiempo de One Piece No haya pasado absolutamente Nada de tiempo Porque son recuerdos Que se pasarán rápidamente Por la cabeza de Kaido Para nosotros Han sido 3 meses Sin ver ese combate Entre Kaido y Luffy Y para nosotros Se puede haber dado La sensación De que Luffy Ya ha tenido bastante tiempo Para recuperarse Aunque luego en la obra No sea realmente así Entonces De esta manera Oda Ya ha conseguido sorprendernos Con esa ruptura De lo que iba a parecer Un combate limpio Entre Kaido y Luffy Sin gente que se interpusiera De por medio Y que se acabó interponiendo Con eso Ya nos ha sorprendido Y roto todos los esquemas Ahora Puede justificar La recuperación De lo que acaba de hacer Con un flashback Y con que a nosotros En nuestra mente Nos dé esa sensación De que ha pasado tanto tiempo Cuando en realidad No lo ha pasado Yo diría que es un poco Como una trampa ¿Vale? Pero que Oda puede hacerla Aún así Ya os digo Que estoy segurísimo En Akamas De que va a seguir habiendo Muchos sucesos Durante estos capítulos Que no vamos a esperarnos Ya haya flashback O no haya flashback Consiga capturar O no al del CP0 Todo esto son cosas Que sabemos Que van a tener una respuesta Lo capturará O no lo capturará Habrá flashback O no habrá flashback Son cosas que Que hay opciones Pero es que estoy seguro De que surgirán cosas Que no esperamos O sea Nosotros no esperábamos Que el miembro del CP0 apareciera No teníamos la opción De aparecerá O no aparecerá Directamente dábamos Por hecho Que no iba a aparecer Y ha aparecido Pues este tipo de cosas Va a haber muchísimas más En estos capítulos Porque Oda está Vamos con el cerebro A tope ahora Maquinando Maquinando Y quemándose el cerebro A más no poder Y bueno Nakamas Hasta aquí llegaría Esta review Más o menos Más o menos Vale Es más diría yo Eso pues Comentar el capítulo Un poco por encima Opinar y teorizar Sobre lo que puede pasar Que desde luego Son temas muy interesantes Y hasta aquí llegaría Espero que os haya gustado Nakamas Como os he dicho Al principio del vídeo Me encantaría Un huevo Por favor Que os suscribierais Al canal Para ayudarme Y de paso Pues ya que estáis Regaladme un likecito Que no cuesta nada tampoco Muchísimas gracias Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!